El derrame de ácido cerca de una gasolinera provocó que esta fuera evacuada. El conductor responsable de tirar el químico se retiró del lugar antes de que llegaran las autoridades. Alrededor de las 8.30 horas ocurrió el incidente en la estación de gasolina Altamira, ubicada en la esquina de la calle 4 y H en la zona centro. Empleados del lugar informaron que un camión de la empresa Albercas Baja California llegó para abastecer de combustible su unidad. Cuando el vehículo subió una pequeña rampa para acercarse a una de las bombas, el ácido cayó. Al ver esto, los despachadores pidieron al conductor que moviera el vehículo. Sin embargo, este aprovechó el desconcierto para huir. La unidad de materiales peligrosos de bomberos se presentó en el lugar y retiraron a los curiosos para después contrarrestar el ácido y así eliminar el peligro. Con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Jesús Bustamante, para Frontera.info